el gobierno de la inseguridad jurídica por juan espinal el presidente gustavo petro lleva más de diez meses gobernando y se le está agotando el año de gobierno en el congreso sin coalición definida y clara para que las tales reformas que llamas sociales sean aprobadas en medio de un mar de escándalos por chuzadas dineros en maletas la muerte del coronel dávila y el testimonio de una fuente que asegura que 3000 millones perdidos en la casa de su secretaria de despacho le pertenecían al presidente definitivamente el gobierno del cambio va en caída libre desprestigiado sin la confianza de sus electores y sin legitimidad ante la opinión pública con el desgobierno que estamos viviendo la incertidumbre y la inseguridad jurídica el sector minero energético está en crisis y la transición energética en riesgo además la seguridad física está completamente debilitada sólo por mencionar vamos en la masacre número 45 en lo corrido del año que lamentable que nuestro país con el futuro energético que tiene soporte las malas decisiones de un gobierno que nos lleva al abismo el plan nacional de desarrollo por ejemplo es el enemigo la transición energética del país por eso esta semana que pasó raíz que ante la corte constitucional demanda contra todos de sus artículos el artículo 233 incrementó las transferencias del sector eléctrico del 1 al 6 por ciento generando inseguridad jurídica a los proyectos de energía renovable no convencionales como ocurrió con la empresa en el que suspendió la construcción del proyecto del parque eólico huispechi en la guajira por su parte con el artículo 372 se permitiría la integración vertical de todas las actividades de la cadena del sector eléctrico generando problemas como el aumento en la concentración de poder de mercado conflictos de interés y riesgos sistémicos que en últimas terminarían afectando al mercado y a los usuarios además este mismo artículo derogó la obligatoriedad de renovar el 30 por ciento de las flotas en los municipios que tenía como objetivo principal incentivar el uso de vehículos a gas lo que contribuye a retroceder en el propósito de la transición energética planteada por el gobierno nacional este es el gobierno de la destrucción del sector constructor transportador textil energético y minero que hoy están viviendo en un mar de incertidumbre todos preguntan el país para dónde va un país liderado por un presidente al que lo único que le interesa al parecer son los bandidos es lamentable y vergonzoso que mientras nuestros niños de la guajira mueren por desnutrición el gobierno anuncia la creación de un fondo internacional para buscarle plata a los narcoterroristas del ln siguen en el país las alzas mensuales en la gasolina y el aumento en la tarifa de energía todo por la improvisación a cargo de una filósofa que se hizo ministra de un gobierno que llegó a construir y que como único propósito tiene el de darle una vida sabrosa a cuanto criminal guerrillero se encuentre